Ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. Un gran saludo para todos los miembros de la comunidad activa de Sieterías. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que participes como miembro activo de la comunidad de Sieterías, tu canal. Donde podremos interactuar de manera muy especial. Muy pronto me verás en vivo y podremos disfrutar de la mejor información, contenido, noticias de importancia, cambio climático y las predicciones bíblicas que tanto nos gustan. Bienvenidos, mi nombre es Armando Cardona y soy la voz principal en tu canal. Recuerda, siempre activos, con Sieterías, tu canal. Los frecuentes sucesos de impacto natural asombran por completo a la ciencia y a los expertos, al igual que aficionados. También para los creyentes que con permanencia pensamos en la llegada del día del juicio final. Pero, según las creencias, ¿de qué trata el gran día para la humanidad? Según las teorías creyentes, el día del juicio, refiere al día del juicio final de Dios, sobre la humanidad de mal comportamiento. En las sagradas escrituras se refiere al día del juicio final, después del fin de los tiempos. Cuando se presentará a Dios dando juicio sobre la vida en la humanidad. Para muchos de los creyentes, la llegada de asteroides, de terremotos, inundaciones y las más recientes como volcanes, tendrían que ver con las señales más contundentes para la llegada de este día. Como dice la Biblia en Malaquías 4.1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Clima potencial y de peligro, así lo definen los expertos. Ahora como una nueva preocupación, ante la desaparición de lagunas completas en Argentina, a causa de la poderosa ola de calor, fenómeno que ahora preocupa a la ciencia y a los expertos. No solo los volcanes y la tormenta de nieves recientes en Estados Unidos, en general todo el planeta Tierra presenta cambios bruscos en la naturaleza y ecosistemas. En el caso del territorio argentino, además de la temperatura sofocante para la vida humana, también se ha llegado a la desaparición de la laguna de Santa Fe y la laguna de Paiva, a causa de la poderosa sequía en el paso del tiempo, inclusive la erosión en la región. Dice la Biblia, en Salmo 143.8 La potencial ola de calor reciente que ha vivido países como Argentina y Uruguay, muestra los impactos del cambio climático en Sudamérica, también en los países australes, donde se han registrado altas temperaturas. Ahora con cifras récord de las más notables en el último siglo, y que según los científicos se podrán extender con el paso de los días. Es Argentina uno de los países que más ha sentido el rigor y los estragos del clima. Luego de la segunda semana del mes de enero, en el 2022, las instituciones ambientales alertan a las personas para prepararse ante el incremento sin piedad en la temperatura del aire, con mucha prevención, teniendo en cuenta el impacto que podrá tener en la vida de las personas. Define la comunidad científica que una ola de calor se posiciona tal cual cuando pasan tres días de reporte récord. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Buenos Aires alcanzó recientemente 41,1 grados centígrados, mientras que en Córdoba alcanzó a los 42,5 grados centígrados, la temperatura más alta de las últimas épocas. Durante los últimos días, Argentina ha registrado alertas amarillas y naranja a causa del clima, y la Organización Meteorológica Mundial explica que el cambio climático incrementa la intensidad y las frecuencias de las olas de calor. Para otros casos, como el de Argentina, podría generar implicaciones en el suministro de energía, de la salud y de las personas, teniendo en cuenta el riesgo de perder el acceso al agua. En los recientes días, en promedio, 70.000 personas quedaron sin fluido eléctrico en Buenos Aires, y según estadística, los niveles de consumo energético se dispararon al tener que conectar los aires acondicionados y ventiladores. Dice la Biblia, en Proverbios 3,3, que nunca te abandone el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello, y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios, y tendrás buena fama entre la gente. Con la llegada de los más recientes eventos, que se pueden definir como apocalípticos, cada vez toman más fuerza las predicciones y promesas de la Sagrada Biblia. Ahora las grandes naciones como Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que comparten diferencias, y que de parte de la OTAN, recomiendan mejorar sus diálogos, para evitar un evento apocalíptico de grandes proporciones. También los fenómenos de la naturaleza, que cada vez desconciertan a la ciencia, y que además se relacionan al cambio climático. Otra de las predicciones que hacen su notable aparición, trata de Juan el Bautista, donde habló de la necesidad de huir a la ira venidera, en Lucas 3,7. Escritos que también podemos relacionar a todos los acontecimientos, que entre plagas y pandemias, avanzan con su puntualidad. En el caso de Pablo, escribió a los no arrepentidos, como dice en Romanos 2, del verso 5 al 6, Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo irá para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Gran parte de las promesas de la Biblia se han cumplido, y continúan con su puntualidad. El día del juicio es algo seguro. Salmo 62, 12 Los escritos de la Biblia se han cumplido, y continúan con su puntualidad. Eclipses suceden, cuando la Tierra, la Luna y el Sol, se alinean de tal manera que la luz de nuestra estrella se bloquea, por alguno de los dos cuerpos celestes, que puede suceder de manera parcial, o en otro de los casos, de manera total. El 30 de abril llega el primer eclipse del año 2022. Será solar y parcial, aunque algunos de los países serán muy afortunados para su observación, como es el caso de Argentina y de Chile. Sin embargo, el eclipse también se podrá observar desde el sur de América del Sur, Argentina, Uruguay, sur de Perú y de Bolivia, oeste de Paraguay, y una pequeña parte de Brasil. También en algunas partes de la Antártida, parte del Océano Pacífico Sur Oriental, y una franja muy delgada del Océano Atlántico, que limita con Argentina. Para lograr una perfecta observación, dependerá no solo de la cantidad de nubes en el cielo, sino también la hora en la que se ponga el Sol, dependiendo de tu ubicación. Es importante aclarar que trata de un eclipse parcial, y que habrá lugares en la Tierra, donde el Sol aparezca completamente cubierto. Durante este fenómeno, no solo se verá una pequeña porción del Sol, cubierta por nuestro satélite natural. En el caso de Argentina, será uno de los pocos países afortunados para una muy buena observación. Dice la Biblia en Juan 4.6 Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Continúa la tensión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, como parte de un llamado a la tranquilidad. La ministra de Exteriores del Reino Unido, alerta a Rusia de las consecuencias, en caso de invadir a Ucrania, y lo concluye como una perfecta catástrofe, prolongada con pérdidas de vida. Por ahora, la ministra de Exteriores del Reino Unido, ha invitado al presidente de Rusia a dar un paso atrás, con sus aparentes intenciones. La reciente tensión entre el país ruso, se resume en un conflicto prolongado para pérdidas de vida, que se compara con los vividos en Afganistán y en Chechenia. Los recientes encuentros entre los países más poderosos del planeta, ponen en alerta a la humanidad, y en acierto a las religiones y creencias, quienes afirman que esta clase de sucesos, se reflejan con la llegada de tiempos apocalípticos, de tribulación y de dolores. Ahora, la ministra de Exteriores del Reino Unido, ha viajado a Australia para rechazar al presidente ruso en sus propósitos, de aproximación a Ucrania. Para esto, insiste en estrechar lazos y dar un paso atrás. Dice la Biblia, en Efesios 3.16, Le pido que por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, la fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo, habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para Gillo Águila Real, quien permanece al tanto de la mejor información, bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información, en 7 días, tu canal. Traducido por Marie Arias Adiós Gracias por ver el video.